Hola, quiero enseñarles el poder que tiene un gran compresor. Lo fabrica Retro Instrument de la mano de nuestro amigo Phil Moore. Se llama Revolver. Acompáñame. Vamos a aumentar la entrada del señal a nuestro compresor. Oyen que la batería suena más cálida, más armónica. Ahora ponemos Bypass en el compresor. Y volvemos a escuchar el compresor. Estamos oyendo como aumenta toda la parte armónica de lo que es bombo y caja de la batería.